Proponen la creación de un teleférico en el gran área metropolitana ante el congestionamiento vial que se vive aquí. El servicio conectaría comunidades con centros de la ciudad, paradas de buses y trenes. El gremio de transportistas cree necesario valorar los costos para ver la factibilidad. Veamos y escuchamos la información. El grupo de alcaldes de San José y de Alajuela proponen crear un teleférico en comunidades como Desamparados, Curridabat, Alajuela y Monte de Oca, con el objetivo de disminuir las presas y ofrecer una alternativa más ágil. Según los funcionarios, el servicio sería de más bajo costo y en alrededor de 10 minutos estaría llegando al destino sin problemas de congestionamiento vial. El objetivo es que esta alternativa comunique a las comunidades con centros de ciudad. Las municipalidades son las que se encuentran realizando dicho estudio para verificar si es factible o no esta iniciativa. Esta no es ninguna promesa de campaña electoral. Nosotros estamos seriamente, los alcaldes, estudiando posibilidades para intervenir de manera efectiva y positiva en la mejora del transporte público. Estamos generando los estudios con una gran responsabilidad y con costos que no implican erogaciones muy grandes de parte de las municipalidades, con austeridad. Algunas personas afirman que la propuesta es una excelente alternativa y que de ser aprobada usarían dicho servicio de transporte. Me parecería que sí, que sería una buena idea. En realidad tiene cierto sentido en probar ideas, recomendar ideas para una solución del tránsito, claro. Pues en realidad me parece que sí, porque es algo que evitaríamos muchos accidentes también y las presas que se están dando hoy en día. Pues yo creo que sí, me pareciera bien, digamos, porque para esas presas, terminar todas esas presas, yo creo que sería una de las opciones tal vez obvia para eso. Y había que ver que si eso, una cosa es que haya y que lo aprueben y todas esas cosas sería una bendición y esa presa, pues, porque sinceramente es horas y horas y horas uno en San José Centro incluso para llegar a la casa. Por su parte, la Cámara de Transportistas afirma que no conocen el proyecto, pero para que entre a regir deberá pasar estudios rigurosos para comprobar su viabilidad. Tiene que valorarse primero la viabilidad técnica, hacerse los estudios de demanda para garantizar que esos servicios que se vayan a instalar, pues, van a tener sostenibilidad en el tiempo. También los estudios de costo para determinar que sean accesibles a todos los usuarios del transporte público y no olvidarse que al final de cuentas el transporte público es un sistema integrado. Cualquier otro que se venga a desarrollar viene a complementar los servicios ya instalados en relación a las rutas de transporte regular. Espero que para el mes de enero se haya culminado los estudios y se defina si se podrá o no optar por esta opción. Bueno, y para hablar de este tema están con nosotros Edgar Mora, alcalde de Curridabad, y Marcel Soler, alcalde de Montes de Oca, a quienes le damos las gracias y la bienvenida para estar acá en RTN Revista. Y bueno, hay una idea o han surgido muchas ideas para el tema de descongestionar lo que es el Gran Área Metropolitana. Ustedes traen una nueva alternativa, la gente, lo veíamos en la nota, está de acuerdo, creo que todos queremos esa posibilidad, pero hay una gran duda y también la plantea la Cámara Nacional de Transportes. ¿Qué es la factibilidad? ¿Se tienen esos estudios? ¿Se están empezando? ¿Cuál es o qué tan tangible puede llegar a ser esta idea de un teleférico en el Gran Área Metropolitana? Buenos días, doctor. Buenos días, muchas gracias por la invitación. La idea es buena, lo que hay que ver ahora es si esta idea es la oportunidad, o sea, si es factible. ¿Y por qué es buena? ¿Por qué es buena Edgar Mora? La idea es buena porque reduce los tiempos de desplazamiento sensiblemente, porque es una manera de reducir los tiempos de desplazamiento sin competir por espacio en la calle. Es decir, el país tiene una importación de vehículos diaria que equivale a 500 metros de calle. Eso al año son cientos de kilómetros que el país no tiene capacidad de reponer en el mismo tiempo en que importa carros, de tal manera que esto no tiene solución por las vías. Las vías son limitadas, son un recurso escaso y de difícil reposición. Esta es una buena idea porque reduce los tiempos de desplazamiento sensiblemente. Voy a poner un ejemplo. De Tiraces de Curridabat a la zona de Plaza del Sol, que creo que todos nos ubicamos, hoy día en el autobús un operario de construcción o una señora que se dedica al empleo doméstico, tienen que hacer ese recorrido en 35 minutos aproximadamente. ¿35 tiraces a? A Plaza del Sol. En hora pico. En hora pico. ¿Verdad que es cuando más gente se mueve? Y le va bien, le cuento. Bueno, ¿verdad que sí? Eso pasa por una situación. Es decir, estos barrios fueron creados hace 30, 35, 40 años, normalmente localizados a una distancia de unos 5 kilómetros de promedio de un centro urbano, normalmente localizados en lugares de difícil acceso, con calles muy limitadas. Nunca se pensó que iban a tener vehículos, que iban a tener carros particulares. Hoy día las calles hacia estas comunidades están congestionadas, en Tirraces el promedio de tenencia de carros ya alcanza el 48% de la población, es decir, los carros de segunda, tercera, cuarta mano terminan ahí. Por supuesto esto se congestiona, el autobús que va a Tirraces va en la misma fila que todos los demás carros. Cuando llegan esas calles a una calle principal no tienen el privilegio de tener el derecho de vía automático, de tal manera que todas estas calles sinuosas van reduciendo la capacidad de movilidad de la gente y van haciendo que el viaje sea cada vez más largo. Entonces, lo que va sucediendo es que hay una pérdida de la capacidad de uso del tiempo por parte de las personas. Eso sin sumar lo que tienen que esperar por el bus en la parada, que eso habría que sumarle otros 15 minutos, de tal manera que ya te va dando la suma que seguro vos tenías en la cabeza. Y este es un sistema que puesto en una comunidad como esta pondría a la gente entre Tirraces y Plaza del Sol en 10 minutos. Sí, maravilloso. Y además sin tiempo de espera, porque la góndola llega cada 14, cada 15 segundos, es decir, es continuo. Son medios de transporte público que pueden llevar gente, 10 mil personas por día, aproximadamente 5 mil en una vía, 5 mil en otra. No resuelven todo el problema, pero se complementan con otros sistemas. Teniendo, bueno, adelante. No, 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 era para preguntarle a Marcel Soler si tienen también identificado alcalde de Montes de Oca. Como está identificado en este momento este análisis que hacía de Tirraces a Plaza del Sol, algo similar con Montes de Oca. Buenos días, Marcel. Muy buenos días y muchas gracias. En el caso de Montes de Oca, vemos a Montes de Oca más como un nodo de integración. En Montes de Oca confluyen una serie de medios de transporte, como la es una gran cantidad de rutas de autobús, el tren. Hay una discusión sobre los buses del este, específicamente. Sí, sí, el tren y además esta circunvalación, hay otras formas de desplazarse y San Pedro podría convertirse perfectamente en ese nodo intermodal, donde la gente una vez que sale, por ejemplo, de sectores como Tirraces, puede encontrarse en Montes de Oca, otro medio de transporte y redirigirse al punto o a su punto de destino. También hemos discutido, hemos valorado que estos sistemas pueden servir mucho para hacer conexiones que hoy son muy difíciles en la ciudad. Nuestra ciudad es una ciudad que uno se puede desplazar más fácilmente, a pesar del congestionamiento de este a oeste, pero no hay trayectos de norte a sur, no hay cómo ir de forma fácil y rápida, desde Coronado o desde Moravia a Desamparados, estando tan cerca. Y ese tipo de rutas tienen problemas para desplazarse precisamente por el diseño de la ciudad y el diseño de nuestras vías. Un sistema como estos, si bien, como dice Edgar, no resuelve todos los problemas, generaría vías libres, sin obstáculos, sin competir con el vehículo, en línea recta, en cualquier dirección. Y yo creo que aquí está el valor fundamental, no hay obstáculos, ni los ríos son un obstáculo, ni las calles son un obstáculo, ni siquiera los edificios son un obstáculo, porque van a más de 50 metros de altura, y ni la presa es un obstáculo. La velocidad promedio del día del autobús es entre 6 y 10 kilómetros por hora aproximadamente. La velocidad promedio que lleva un cable anda alrededor de los 23 kilómetros por hora, en línea recta y sin detenerse prácticamente. Y ese es yo creo uno de los valores fundamentales que hay que analizar, cuánto es el tiempo que estamos perdiendo y cuánto es el costo del tiempo que se está perdiendo día a día las familias, los productos, las personas, que podríamos utilizar de otra forma. ¿Dónde ubicas ese teleférico ahí en Montetioca, Marcel Soler? Bueno, lo hemos, a partir de lo que hemos visto, lo hemos ubicado que puede ser una zona no intermodal, la zona donde está la estación del tren de la Universidad de Costa Rica, porque está más a 100 metros del parque Kennedy, donde está la zona de transporte público, los buses, y esa puede ser la zona de encuentro en el cantón. Es importante mencionar un par de cosas más. Una es que no chocan. Como los trenes y como todo lo demás. Es decir, como los trenes y todo lo demás. Otra es que son complementarios a otros sistemas. Y tal vez aquí lo importante de mencionar en relación a estas comunidades de las que estamos hablando es también una discusión filosófica y ética sobre quién tiene que tener la ventaja del tiempo. Vamos a poner el caso. Yo vivo cerca de Plaza del Sol. Si yo trabajara en Montetioca, que es el nodo de trabajo más importante del este, yo le llevo a alguien de Tirraces 45 minutos de ventaja en mi desplazamiento, pero yo no soy el que necesita esa ventaja. El que necesita esa ventaja es el que vive en Tirraces. Claro. ¿Por qué? Porque él tiene menos posibilidades de ingresar dinero y depende más de su tiempo que yo. Entonces, realmente esto hace que se nivele el piso y que se produzca con el teleférico un efecto de justicia distributiva. ¿De qué? Del tiempo. ¿Y el tiempo por qué? Bueno, porque el tiempo tiene un costo, porque el tiempo se puede calcular en términos de billones, billones de colones que estamos gastando diariamente con esta situación tan absurda de que tengamos los empleos muy lejos de los lugares donde residimos. Ahora, pero estos billones de colones, y yo creo que, no sé, la gente lo tiene identificado porque sabemos que se pierde tiempo, que se pierde calidad de vida, por eso se han buscado alternativas, teletrabajo y demás. Sin embargo, a la hora de hacer las propuestas, todo mundo pega el bringo, como se dice popularmente, cuando llega el término de los costos. No sé, ustedes que veo que tienen muy bien identificado, por ejemplo, cuánta gente podría moverse, no sé, con experiencias de otros países, ¿sabrían cuánto puede costar más o menos, o sea, ya en números concretos, la creación de estos teleféricos? Bueno, en el mundo se estima que el costo de un kilómetro de teleférico, de la instalación de un kilómetro de teleférico, ronda los 10 millones de dólares aproximadamente, lo cual es un costo más bajo que otras soluciones, por ejemplo, hacer una nueva calle. ¿Y cuántos kilómetros abarcaríamos en general con lo que se tiene previsto? Eso lo estamos analizando, porque el primer estudio que vamos a hacer las distintas municipalidades es un estudio que no necesariamente pretende generar una red integrada de teleféricos, sino más bien teleféricos que prestan el servicio de un punto A a un punto B que están al principio desintegrados. Vamos a ver, en Alajuela tienen interés de integrar algunos barrios al centro de Alajuela. En Curridabá tenemos interés de integrar tirraces a Plaza del Sol, Plaza del Sol a Montes de Oca. En Desamparados podrían tener el interés de integrar los guido, en la Carpio podría integrarse la Carpio al resto de la Uruca. Entonces, lo que estamos viendo es la posibilidad de que estas distintas líneas de teleférico puedan más bien alimentar los otros servicios. Es decir, yo noté alguna reticencia de parte de los autobuceros en esta nota. Es decir, si yo leo entre líneas, ahí hay una preocupación y no veo por qué, porque a final de cuentas las personas seguramente no van a usar únicamente el teleférico. Lo que van a hacer con el teleférico es ganar un tiempo que ahorita están perdiendo para poder integrarse al resto de la red de transporte. Por ejemplo, al tren le iría bien si nosotros alimentamos el tren con un montón de personas que lo que hacen es viajar un tiempo corto hacia el tren y después tomar el tren. Al tranvía de San José, si se realiza, le iría muy bien con estos teleféricos, porque se integrarían al tranvía. A las líneas de sectorización o troncalización que llaman los autobuceros, que son los BRTs, es decir, carriles exclusivos donde hay un bus rápido. Que ahora se va a impulsar para Desamparados, Pavas y el este, se pretende. Entonces, les iría muy bien si nosotros realmente recogemos gente de norte a sur o del norte hacia el sur y en otras ciudades como Alajuela, hacia el centro de Alajuela, para que tomen el bus para venir a San José, por ejemplo. No compiten, es lo que cree Edgar Mora, igual lo piensa Marcel Soler. Sí, exactamente. Yo creo que también hay que hacer un análisis y es parte del estudio que hay que hacer. Un complemento. Sí, de capacidades y densidades. No es lo mismo, al fin de cuentas, en nuestra ciudad todo el mundo pasa por el centro. Y un proyecto, por ejemplo, como el tranvía, si bien cuesta el doble que un cable, que un teleférico, lleva casi el doble de las personas. Pero tenemos, además, movimientos diferentes. No es la misma la cantidad de gente que, por ejemplo, va a salir de Tirras, es que la que se va a transportar en San José Centro, siendo el caso. O con los autobuses. Aquí es este punto donde se puede interconectar y es lo que tanto se ha discutido en movilidad, de generar esa intermodalidad. Inclusive, si la gente llegara a San Pedro, ya tenemos el proyecto para el otro año de la ciclovía, la gente podría ir hasta la sabana en bicicleta. Y aquí ya entran otros temas de alquiler de bici pública y otros sistemas, pero el fin de cuentas es eso, cómo la gente puede llegar más rápido a su destino, facilitándole las cosas de forma intermodal. Tal vez aquí una cuestión técnica que vale la pena que los ciudadanos conozcan. Es decir, las distintas modalidades de transporte, todas son viables en relación a la densidad. Es decir, si hay suficiente gente o no hay suficiente gente en un determinado lugar. Entonces, el teleférico funciona bien en lugares para sacar personas, transportar personas de lugares muy densos. Por ejemplo, tirraces, 360 personas por hectárea. Eso da una densidad que permite pensar en este tipo de proyectos. Cuando no hay densidad, y es lo que pasa en la mayoría de la GAM, las cosas se dificultan porque la factibilidad casualmente se ve afectada. Y eso debería de hacernos pensar sobre la necesidad de que una ciudad como esta tenga un sistema de transporte público y cuáles son los subsidios que hay que darle al sistema. Y voy a dar una razón por la cual hablo de subsidios, por la imperfección de la ciudad. Es decir, aquí debería de haber un subsidio al transporte público porque el diseño de la ciudad no es perfecto. Y esa imperfección es responsabilidad del Estado y el Estado debería de asumir su responsabilidad. En cualquier caso, subsidio también sucede con las calles. Es decir, las calles no cobramos peaje por ellas, solo por un par de calles cobramos peaje. Todas las demás, el Estado las subsidia. De tal manera que lo que hay que pensar es cómo hacer para que esos subsidios estén mejor alocados, es decir, puestos en el lugar correcto. ¿Para qué? Para reducir el tiempo de desplazamiento. El tiempo es lo más valioso que tenemos las personas. El tiempo que gastamos en las presas es tiempo que podríamos haber invertido en otra cosa. Nadie paga el tiempo de desplazamiento en este país. Si un trabajador está viajando del este al oeste y gasta dos horas y media, tres horas de su día en ese traslado, ¿quién se lo paga? Bueno, la siguiente pregunta es obvia. Es que él está subsidiando las rentas de la empresa para la que trabaja. Esa es una pregunta nuestra. O sea, que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes debería de entrar en esto, cree Marcel Soler. Sí, yo creo que más bien no solo el MOV, deberíamos dar esta discusión como sociedad. Esa es la cabeza, digo yo, de lo de transporte, o no sé si sería una instancia estatal, no sé si el IFAM o cuál sería la instancia estatal que podría dar ese apoyo, ese subsidio. Es interesante esto que planteas, porque casualmente el que siete municipalidades estemos tan activamente en esto, habla de la necesidad de que Costa Rica se parezca al resto del mundo en una circunstancia institucional importante. El transporte público, el transporte en general se maneja en el mundo, y en el mundo hablo de países que lo manejan mejor, a partir de autoridades territoriales de transporte que integran distintas municipalidades. No necesariamente de la manera en que lo hemos hecho aquí, teniendo centralizado en el gobierno nacional las soluciones de una región que es territorial. Es decir, eso no funcionó. Y no ha funcionado hasta ahora, y la evidencia la tenemos en la calle, todos los días. Cuando un ministerio ve tanto el transporte urbano como el transporte regional sin integración, sin una perspectiva territorial, sin coordinación con las autoridades locales y con las otras instituciones, llevamos al desastre que tenemos hoy. Y es parte de esa discusión que tenemos que entrar. ¿Qué papel también juegan las municipalidades y qué papel en el territorio vemos para generar una autoridad o una agencia o algo que tenga esa visión de la ciudad? Y que más bien el transporte público está orientado a cómo movemos la gente en la ciudad y no solamente cómo ha sido hasta ahora, cómo movemos a la gente. Y entonces, ¿quién subsidiaría eso? Es decir, ustedes, las municipalidades, hoy van a recibir recursos de la nueva ley que tienen que ver con la construcción de las carreteras. O sea, ahora le va a tocar a las munis. Me hace así Marcel Soler, no sé por qué, pero bueno, más bien me gustaría escucharlos a Edgar Morin y a Marcel. ¿De dónde surgirían esos recursos si el Estado va a trasladar para construcción de calles, carreteras? ¿Es bajo esa modalidad que lo están ideando ustedes o no? Sí, bueno, la verdad es que la transferencia que se realiza por parte de la ley 81.14 y 93.29, que es la de vías, para algunas municipalidades urbanas como las nuestras realmente es muy poco. Y realmente no vienen a solucionar el problema porque seguimos teniendo los problemas y tenemos más infraestructura y que el Estado puede mantener por el crecimiento desordenado que hemos tenido en la ciudad y esa es la realidad. Y esos recursos no se pueden utilizar en esto porque están destinados solo a ponerlo en la vía pública, no al transporte de las personas. Entonces, son recursos para hacer vías públicas y no para transportar personas y a partir de esto es que tenemos que dar otra discusión. ¿Cómo se financian este tipo de cosas? Yo creo que aquí Edgar ha caminado un poquito más y ha visto algunas soluciones de cómo podemos ir. Dejemos que Edgar nos cuente eso porque ya ustedes dos han generado comentarios en las redes sociales. No, lo que es importante es que en el país hay que evitar los conflictos de interés porque los conflictos de interés son la norma en este país, es decir, están legalizados buena parte de ellos y entramos culturalmente en el conflicto de interés como Pedro por su casa, es decir, no nos damos ni cuenta. Pero un rector del sistema no debería ejecutar porque el rector del sistema fundamentalmente debería planificar, monitorear y evaluar. La ejecución debería corresponder a otra instancia y en este caso se nota en la ciudad, en la gran área metropolitana y en otras ciudades, la ausencia de las municipalidades en el planeamiento y en la toma de decisión, en la discusión sobre temas mayúsculos como este. Básicamente en otras partes del mundo lo que se hace es crear unidades territoriales, quiero decir no sectoriales, territoriales, autoridades de transporte que hacen contratos entre municipalidades o convenios entre municipalidades para poder regular un fenómeno que sucede en toda la región y que no pertenece específicamente a un cantón, vamos a decir, o a una ciudad específica, sino que se distribuye como problema en toda, se desparrama en toda la región. Este es el caso del transporte. Las municipalidades estamos aquí haciendo dos cosas, estamos planteando una idea, pero también estamos diciendo la gobernanza del sistema de transporte tiene que cambiar y en esa gobernanza nosotros las municipalidades tenemos que participar. Hay que reconocer una cosa, las municipalidades de hace 14 años, hace 12, 10 años no son las mismas que hoy y el factor ha sido fundamentalmente que el mecanismo electoral, el mecanismo de selección de personas se modificó en Curridabat. Hace 12 años, en el periodo de 4 años, se cambió al Ejecutivo Municipal 4 veces, eso significa que cada año había un Ejecutivo Municipal, y no es el peor caso, bajo esas circunstancias… Sí, 18 ejecutivos municipales en 4 años. Bueno, bajo esas circunstancias era imposible planificar. Hoy día tenemos un cuadro de alcaldes que es bastante distinto, estable, gente además preocupada por aprender, por desarrollar la ciudad, y estamos preparando estos estudios y estas propuestas en estos dos sentidos, es decir, propuestas concretas, pero también propuestas de gobernanza de sistemas regionales que deberían de tener una base territorial y no una base sectorial. Tenemos que leer ya los comentarios. ¿Hay capitales interesados, así muy brevemente, capitales interesados en promover el teleférico? Y le voy a dar otra pregunta a la de Laura, así también muy rápidamente, si el precio sería accesible, porque hablamos de zonas como Tirases, La Carpio… Bueno, es sorprendente la cantidad de dinero que gastan en comunidades como estas por el transporte, porque están cooptados, es decir, territorialmente encerrados para salir de ahí, o dependen de pagar unos pasajes que no son baratos, pero que tienen una eficiencia muy baja, o de pagar piratas, que tienen una enorme industria en estos barrios, y los costos del pirata son poco competitivos. Efectivamente, el deseo de pago, vamos a decir, la posibilidad de… Cuando se les pregunta cuánto pagaría usted por trasladarse en seis minutos, diez minutos del punto A al punto B, la respuesta es sorprendente, es decir, estarían dispuestos a pagar mil doscientos colones, por ejemplo, por día, lo cual es equivalente a lo que pagan hoy. Mide y venida. Bueno, comentarios. Así es, dice José Obando, a través del Facebook, en zonas populosas tienen dificultades por vandalismo, delincuencia y capacidad. Es más ideal como servicio turístico o zona urbana de menor densidad. Y dice Brian Acuña, son 14 segundos entre llegada de cabinas, pero ¿cuánto tiempo real se tarda entre carga y descarga del teleférico? Dicen, no digan que no choca porque acá en eso son ingeniosos. Bueno, son suposiciones no científicas ni técnicas. En realidad, es más seguro que un autobús, porque el teleférico va cerrado, es decir, el vagóncito va cerrado, nadie se tira de ahí, ¿verdad? Un ladrón, digamos, en un teleférico, pues sería muy torpe, porque lo agarrarían, es decir, no hay manera de escapar. Es decir, como de película. Las estaciones están perfectamente cuidadas como cualquier otra cosa, es decir, digamos, es una fantasía que es inseguro, es una fantasía que chocan, es decir, no hay manera de que choquen. Y efectivamente lo que se tarda en el abordaje es 14 segundos. Ah, interesantísimo. Y aquí tenemos otros ejemplos. Yo creo que lo importante es ver qué han hecho otros países también, porque en países como, bueno, en ciudades como Caracas, como Medellín, como Bogotá, que se ha implementado precisamente en barrios, en un nivel socioeconómico bajo, que siempre surge todos estos miedos, qué va a pasar, la inseguridad, más bien se han convertido en espacios de seguridad. Porque una vez que usted ingresa al sistema de transporte, ya está dentro de una cápsula, que si llega a pasar algo adentro, usted no puede salir del sistema. Pues, entonces cualquier persona que quiera delinquir dentro del sistema de transporte, una vez que salga de la cabina, ahí va a estar la seguridad y lo va a prender. Entonces, más bien se ha convertido en espacios de seguridad donde la gente sabe que puede transportarse sin la inseguridad que se van a subir, los van a asaltar, les va a pasar algo, y la experiencia está en otras ciudades. Lo mismo también suele pasar que hay comentarios de que eso sirve muy bien para topografías complicadas, pero ayer salió a licitación en la ciudad de Guatemala un teleférico precisamente por el centro de la ciudad y Guatemala es una ciudad bastante plana, a diferencia pues de otras. Y lo que viene a solucionar también es la misma crisis de movilidad que ellos tienen donde están en un nivel de congestión muy parecido al nuestro. Muchas gracias, Marcel Soler, alcalde de Montes Dioca, y gracias a Edgar Mora, alcalde de Curri y Abad. Vamos a una pausa y ya venimos con el tema de la ley de bienestar.